Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como controlar remotamente un iPad, iPhone o iPod, desde el PC o Mac. El nuevo iPad Air ha sido uno de los mejores inventos que ha podido crear la empresa de Apple, pero para algunos se les hace algo complicado. Pero déjame decirte que en la actualidad existen diferentes aplicaciones con las que puedes controlar tu iPad desde tu PC. Y es que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, esta es una consulta bastante común, ya que en muchas ocasiones estamos trabajando en nuestra computadora y queremos tener alguna información de nuestro teléfono móvil, y no queremos usarlo físicamente ya sea porque se está cargando o porque simplemente sentimos que nos distraemos. Y por esta razón es que muchas personas se ven interesadas de poder controlar su dispositivo móvil mediante su computadora, ya sea su iPhone, iPad, etc. Y déjame decirte que es bastante sencillo, ya que con algunas aplicaciones lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Y para esto la primera aplicación que te voy a recomendar es la famosa Bensi. Y esta, a pesar de ser algo antigua, déjame decirte que funciona a la perfección, ya que puedes lanzar aplicaciones desde el iPhone, responder mensajes, reorganizar íconos, etc. Lo que lo convierte en una aplicación bastante interesante. Y para descargarla es bastante sencillo, simplemente debes ir a la página principal de aplicaciones de Zidia y entras en la sección de buscar. Allá adentro simplemente buscas la aplicación de Bensi y automáticamente vas a poder descargarla sin ningún tipo de problema. Aunque también puedes usar aplicaciones como Power Mirror, TeamViewer, etc. que son aplicaciones bastante buenas y que puedes descargar sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste controlar tu iPhone o iPad desde tu computadora? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.